¡Hola amigos! ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno gente, en esta ocasión como habrán leído el título, traigo lo que es una vista de la ROM Android Pie para el Samsung Galaxy J5 Prime. Sí, así como escucharon, gracias a Azare y a Tutti Breaker pudieron portar lo que es Android Pie 100% funcional en el dispositivo J5 Prime. En este caso, Adrián subió un video al grupo de Telegram de Crackeros, que también les dejaré abajo en la descripción. Y hace la comparación entre la ROM Pie, que se llama Radical Oz, creada por Azare y Tutti Breaker, contra la ROM Pennywise de Juancho para el J7 Prime. Cabe recordar que el J7 Prime es muy superior al J5 Prime, por eso abre más rápido la ventana. Y bueno, la ROM Pennywise de Juancho está muy bien optimizada, así que bueno, no vean la velocidad, sino vean el funcionamiento de la ROM. Cuenta con absolutamente todo, con señal, con todo, funciona perfectamente. Y bueno, sin que más decir, les dejo con el video. Y abajo en la descripción les dejaré lo que es el grupo de Telegram del canal, el grupo de Telegram de Tutti Breaker. Así se empapen de más información y vean cuándo va a salir la ROM, que espero que sea muy prontito, que la traeré al canal también de manera exclusiva. Y bueno, podremos disfrutar de Android Pie en nuestro dispositivo. 100% funcional, gracias a Azare y a Tutti Breaker. Y bueno, los colaboradores, si hay alguno más, me dejan en los comentarios y le iré pasando los créditos a cada uno. Y bueno, quiero que vean el video, véanlo bien hasta el final de cómo funciona la ROM. Es muy cortito y si quieren más, por ejemplo, Jorge, quiero ver tal parte, los archivos, quiero ver la radio, quiero ver esto, quiero ver lo otro. Decímelo abajo en los comentarios y yo trataré de hablar con Tutti Breaker para ver si me manda un video de, bueno, por qué la está desarrollando. De cómo, digamos, las partes que me piden ustedes. Estoy retrabado, así que bueno, lo dejo con el video. Quiero que apoyen este video con un poderoso like. Cuanto más like tengamos, más apoyo tengas de su alrededor, más rápido saldrá la ROM. Así que quiero que revienten el botón de like, vean hasta el final y nos vemos mañana en un próximo video. Muchas gracias por todo, gente. Abajo les dejaré los links para que vayan y se informen. Los dejo con el video de la ROM. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!